La Plaza Berlín fue construida en 1965 como un proyecto conjunto entre la Municipalidad de Guatemala y la Embajada de Alemania para expresar la amistad entre ambos países. Entre sus elementos más relevantes podemos mencionar un mural en relieve que muestra la división de Alemania y de Berlín ocurrida como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. El 9 de noviembre de 1989, ocurrió un acontecimiento muy relevante para la historia de Alemania, de Europa y del mundo, la caída del Muro de Berlín y la desaparición de la llamada Cortina de Hierro. Este cambio causó mucha alegría entre los alemanes en todo el mundo y llevó a la reunificación de Alemania el 3 de octubre de 1990. Recientemente, a través del programa Convivir, desarrollado por la Cooperación Alemana y la Municipalidad de Guatemala, se llevó a cabo la renovación de la plaza y ahora ya cuenta con una nueva imagen. El monumento llamado Berlín por la Libertad está compuesto por tres secciones originales del Muro de Berlín. Una de sus piezas se encuentra caída, como símbolo de la caída del muro en noviembre de 1989. Como parte de la remodelación de la Plaza Berlín, la artista guatemalteca Daniela Dávila realizó, junto a un grupo de voluntarios guatemaltecos, un nuevo diseño en los tres fragmentos del muro y en un muro lateral que representa la convivencia pacífica entre los jóvenes. Asimismo, la plaza cuenta hoy también con bellos jardines, juegos infantiles y un gimnasio al aire libre. En la Plaza Berlín también se puede encontrar un body bear, símbolo de la capital alemana Berlín, diseñado por el artista guatemalteco Dani del Valle. El oso representa la amistad, la tolerancia y el respeto entre los pueblos. Se encuentra en el mirador, en donde también ondean las banderas de Alemania, Guatemala y las de las ciudades de Berlín y Guatemala. Justo enfrente al mirador está la fuente de la plaza recubierta de mosaicos traídos de Venecia, con diseños que muestran una visión abstracta de ambos países. Los rótulos caminantes donados por la Cámara de Comercio de Industria guatemalteco-alemana ofrecen información a los visitantes sobre la plaza y sobre la historia de Alemania, lo que la ha convertido no solo en un espacio de recreación, sino también de cultura. Hola, soy Daniela Dávila, ganadora del concurso para colocar un diseño en Plaza Berlín. Este que tengo atrás es el diseño que terminamos junto a más de 80 personas, voluntarios, niños, adultos, jóvenes. Con ellos quisimos transmitir un mensaje de vida, paz y libertad, una convivencia pacífica. Mi nombre es Isabel Uruela, alcalde auxiliar de la zona 13 y les voy a contar un poco de cómo ha estado el proyecto de la remodelación y restauración del monumento La Plaza Berlín. Desde su inauguración la verdad no ha parado de venir gente. El público que tenemos es de todo tipo, de todas las edades. Eso se da gracias a todas las distintas actividades que se implementaron en la plaza, ya que tenemos área de juegos de niños, área para hacer ejercicio de adultos, aparte del mirador, que es el único mirador que tiene la ciudad de Guatemala, adentro del perímetro de la ciudad. La Plaza Berlín, en su restauración hubo dos proyectos importantes. Uno fue la restauración del monumento en sí y otro fue la implementación de todo lo nuevo, que es el área de juegos, el área de ejercicio. Se recuperaron unas banquetas, se puso todo un tipo de mobiliario urbano, así luminarias, basureros, bancas. Y esto hace pues que la gente quiera venir más y tengan un uso sano del ambiente. El alcalde Ricardo Piñones se preocupa mucho de que estas áreas pues se mantengan. El diseño de la plaza se hizo con una nueva metodología de Mind Prevention to Environmental Design, donde se toma en cuenta a los vecinos y se puso todas las medidas de iluminación, etcétera, para que ésta pueda funcionar, ya sea y la seguridad sea mejor. Para serles sincero, yo tenía años de no venir y cuando me enteré de la remodelación, eso creo que hace como unos días que la inauguraron, entonces me entró la armonía de venir. Ha sido de mucho beneficio porque no solo para los jóvenes, también nosotros como padres, porque pasamos un momento de intención con ellos y que ellos estén felices y además van creciendo en un ambiente cálido y muy bonito. Yo sí un poco que había una Alemania occidental y que había cierta división por temas políticos y que al final pues, gracias a Dios, ya se terminó esa barrera. Y la fecha no me recuerdo, pero fue cuando montaron el famoso muro de Berlín y que ahora pues Alemania es solo una y que obviamente usted me comentaba de que es, veo la bandera y que parte de la ayuda pues ha venido Alemania y nos hemos beneficiado también nosotros. Gracias. 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 Gracias.